9, 8, 6, 5, 4, 6, 2, 1 Yo creo que ha sido un éxito por la convocatoria de la gente asistieron más de 500 personas, hablamos con Suri antes creo que fue un éxito por eso, por el comportamiento excelente que tuvo la gente y los chicos sobre todo la idea de esta caminata era, bueno, un poquito la luz era un poquito la guía para recorrer juntos el camino hacia los 90 años de esta institución y la idea también era evitar el sedentarismo en la comunidad para evitar enfermedades a futuro y promover un poquito la importancia de la actividad física y concientizar también a la población de todos los beneficios que nos otorga ya sea a nivel físico, psíquico, socio-efectivo para así tener una mejor calidad de vida y gozar de una buena salud cada día en otras vidas Todos los docentes, bueno, Emanuel junto con un grupo de docentes fueron los ideólogos de todo esto con la ayuda de los directivos y la aprobación pero un agradecimiento a todos aquellos que vinieron y lo hicieron posible hubo también muchas instituciones que participaron, que nos llamaban, que estuvieron muchos abuelos, muchas personas con chicos chiquitos, en cochecitos, con bicicletitas o sea que daba gusto y placer porque aparte íbamos charlando, caminando recorrimos 4 kilómetros, ese fue el recorrido y lo hicimos, no sé, muy alegres la gente cuando finalizó nos agradeció por esta iniciativa, les gustó fue algo novedoso y bueno, como dijo Emanuel, la luz todos teníamos un elemento que nos iluminaba pero eso es, como se llamó la caminata, ilumina tus pasos la luz, sabemos que es muy importante en nuestra vida es la que nos ilumina justamente Jesús ilumina nuestro camino y bueno, así que ese significado de la luz fue hermoso verlos a todos y además nos da fuerzas para poder seguir adelante aunque aquí en Carlos Pelerini me parece que se fomente bastante el tema del deporte y la actividad física y por lo que he visto, la mayoría de los chicos cuando tuvimos la charla hacen algún deporte o hacen alguna actividad en el colegio o fuera del colegio siempre están haciendo alguna actividad ya sea bicicleta, caminar tenemos que rescatar que los clubes de nuestro pueblo también fomentan muchísimo el deporte creo que no hay deporte que aquí no esté presente así que eso se lo debemos a los clubes y está bueno así que agradecer, estamos inmensamente felices por este acompañamiento a todos, a todo lo que le hicieron posible, a todos los que vinieron había gente que nada tiene que ver con la escuela o simplemente fueron exalumnos hace muchos años y también se sumaron a esta convocatoria y después le dimos un abrazo simbólico a nuestra escuela los chicos gritaban y ahí nos dimos cuenta del cariño que tiene la gente por esta escuela por eso estos 90 años no van a ser en vano este cumpleaños es necesario porque la escuela se lo merece la escuela se lo merece y ahí nos dimos cuenta del cariño y ahí nos dimos cuenta del cariño y ahí nos dimos cuenta del cariño